Señor, sana nuestras cegueras. No permitas que nuestros prejuicios nos impidan llegar a Ti. Primera lectura Comienzo del segundo libro de Samuel En aquellos días, al volver de su victoria sobre los amalecitas, David se detuvo dos días en Cicelag. Al tercer día de la muerte de Saúl, llegó un hombre del ejército con los vestidos rotos y polvo en la cabeza. Cuando llegó, cayó en tierra, postrándose ante David. Y David le preguntó, ¿De dónde vienes? Respondió, Me he escapado del campamento israelita. David dijo, ¿Qué ha ocurrido? Cuéntame. Él respondió, La tropa ha huido del campo de batalla. Han caído y han muerto muchos del pueblo, entre ellos Saúl y su hijo Jonatán. Entonces David agarró sus vestiduras y las rasgó. Lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Hicieron duelo, lloraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor, por la casa de Israel, porque habían muerto a espada. Y dijo David, ¡Ay, la flor de Israel, herida en tus alturas! Como cayeron los valientes, Saúl y Jonatán, mis amigos queridos, ni vida ni muerte, los pudo separar, más ágiles que águilas, más bravos que leones. Muchachas de Israel, lloren por Saúl, que las vestía de púrpura y de joyas, que enjollaba con oro sus vestidos. Como cayeron los valientes en medio del combate, Jonatán, herido en tus alturas. Como sufro por ti, Jonatán, hermano mío. ¡Ay, como te quería! Tu amor era para mí más maravilloso que el amor de mujeres. Como cayeron los valientes, como perecieron las armas de combate. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Pastor de Israel, escucha, tú que guías a José como a un rebaño, tú que te sientas sobre querubines, resplandece ante Efraín, Benjamín y Manasés, despierta tu poder y ven a salvarnos. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Señor Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás airado mientras tu pueblo te suplica? Les diste a comer llanto, a beber lágrimas, a tragos. Nos entregaste a las contiendas de nuestros vecinos. Nuestros enemigos se burlan de nosotros. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Aleluya. Ábrenos el corazón, Señor, para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús llegó a casa con sus discípulos, y de nuevo se juntó tanta gente, que no los dejaba ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque se decía que estaba fuera de sí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alguien llega al campamento de David, con la triste noticia de la muerte en batalla del rey Saúl y su hijo Jonatán. Visto fríamente, esa era la oportunidad para que David se hiciera con el poder. No obstante, su actitud será muy distinta. Toda una lección para nosotros. Jesús, por su parte, no estuvo exento de incomprensiones. ¿Cómo era posible que anduviera tan atareado que ni le queda tiempo para comer? ¿Acaso estaba en sus cabales? Por eso, algunos familiares suyos acuden para poner fin a semejante locura. Oración diaria a Jesús y María. Oh Jesús, por medio del inmaculado corazón de María, te ofrezco mis oraciones, trabajos, alegrías y sufrimientos de este día. En unión con el santo sacrificio de la misa que se celebra en el mundo, los ofrezco por todas las intenciones de tu sagrado corazón. La salvación de las almas, por la conversión de los pecadores, la reparación de los pecados, por la paz del mundo entero, la unión de todos los cristianos, por las intenciones de nuestros obispos y del apostolado de la oración. Amén. Amén.